Los hermanos Díaz saben que el listón colocado por los maestros Juan Marrero y Pepe Saavedra está bien alto. La aparición, por vez primera, del número 33 en la vela de un bote, que correspondía al sextiva de Alejandro Barrera. El 20 de julio de 1991 quedará grabado para siempre como fecha de una gesta histórica, el bote del refugio en su regata frente al San Cristóbal de la décima jornada Cepsa. El loro, casco de primer orden con vela diseñada y colocada con acierto, parece volar con el complemento de patrón y tripulantes de entrega ejemplar, y ayudado por unas condiciones óptimas de mar y viento, pulveriza el viejo récord del Unelco, bajando de la hora por primera vez en la historia, en el recorrido entre la mar fea y el bollón de la campana. ¡Gracias!